Se acerca el regreso de James Rodríguez a Europa James estaba borrado en su más reciente equipo, el Sao Paulo En la última temporada solo marcó un gol y dos asistencias Además tenía mala relación con el entrenador Luis Zubeldía Ahora es agente libre y suena para el Betis, Atlético de Madrid y Leverkusen Incluso salió por ahí la opción del Porto Pero desde Colombia dicen que no ha habido ningún contrato, diálogo o negociación entre James y el club El capitán de Colombia brilló en la Copa América y demostró que tiene suficiente calidad para estar jugando al máximo nivel ¿Dónde les gustaría verlo? Uno que también brilló con su selección fue Arda Guller en la Euro Y en el club pues ya saben tuvo una lesión, recayó y cuando por fin estuvo listo pues no lo metían Como todo futbolista lo que Arda quiere es jugar Desde hace mucho se comenzó a decir que podría irse cedido pero él quería quedarse Pues parece que cambió de opinión Pero ahora es el Madrid el que no quiere que se vaya, dice el diario Sport Milan o Bayer Leverkusen ya han preguntado por él, dicen, en esta información A Xavi Alonso le interesaría mucho en su equipo ¿Creen que lo mejor es que se vaya cedido? Oigan y ahora que ni Nacho ni Toni Kroos estarán ¿Quién será el capitán del Real Madrid? Por cierto, hoy Fede cumple 26 años, felicidades Y Vinny en su felicitación le escribió, felicidades a nuestro futuro capitán Y ya que mencionamos a Nacho, no crean que se irá así sin despedida, eh Este 24 de julio el Madrid le hará un homenaje y despedida en la ciudad Real Madrid Por cierto cracks, quiero que sean sinceros conmigo ¿Qué opinan del jersey de visitante del Real Madrid así de color naranja? ¿Les gustó? Joao Félix sí se irá del Barça Aunque el portugués no se quiere ir, medios como marca o Sport aseguran que se irá sí o sí La duda es ¿a dónde? Eso sí, parece que en España no estaría su futuro En el Benfica ya lo dijeron Hay negociaciones en curso, pero la otra opción sería en la Premier League Específicamente en el Aston Villa Pero aunque hay interés, el club inglés no ha presentado ninguna oferta al Atlético de Madrid El club dueño de su pase, eso se dice en Portugal O sea que hasta ahora la opción más clara sería el regreso al Benfica El cuadro colchonero espera recibir al menos 30 millones de euros por el 50% de la carta del jugador Recordando que en su momento el Atlético de Madrid invirtió cerca de 120 millones de euros por él ¿Qué será lo mejor para él? Regresar a la Liga Portuguesa o a la Premier donde recuerden que tuvo un breve paso cedido en el Chelsea Donde no le fue muy bien que digamos Y uno que también podría irse del Barça es Gondogan Bueno, al menos es lo que dicen en el medio TV3 El Al-Sat de Qatar, ex equipo de Xavi Hernández Le ha presentado una oferta por tres temporadas Y como saben, allá no se la piensan con eso del dinero Tienen de sobra y sería una jugosa oferta millonaria Así que el alemán lo estaría pensando seriamente Y pues al Barça no le caería nada mal ingresar una buena cantidad por el jugador Ederson con un pie fuera del Manchester City Como saben, el portero estaría por irse a la Liga Saudí al Al-Itihad Este movimiento nada más no se concreta Ahora Fabrizio Romano dice que el City espera recibir por él de 50 a 60 millones Y el club árabe no se acerca a esa cifra Pero mientras eso se arregla, Pep Guardiola quiere que su portero titular sea Estefan Ortega En caso de que se marche el brasileño Incluso en el medio Talk Sport se dijo que Donnarumma sería opción para el Manchester City Aunque también se reporta que el PSG no lo va a dejar salir Sino que ampliará su contrato hasta 2028 Ya que andamos en la Premier, chequen esto El Chelsea tiene un problema Tienen 42 jugadores en la plantilla La mayoría de las posiciones en el once están como mínimo triplicadas Crack, sabemos que tener opciones está muy bien Especialmente cuando es calidad en la profundidad Pero ahora cómo le va a ser maresca para elegir También sabemos que habrá muchas sesiones Pero hombre, aún así es una plantilla gigantesca ¿O ustedes qué opinan? Algunos regresaron de sesión Unos acaban de llegar Y pues a otros se les buscará salida El que ya salió pro del Tottenham fue Pierre-Emile Holtberg Ahora jugará en el Olympique de Marsella a préstamo Con una opción de compra de 13.5 millones de euros Dice Fabricio Romano que las negociaciones entre PSG y Napoli por Oximén no avanzan Porque el Paris in your mind rechazó incluir a Kang y Lee en el acuerdo Y no activará la cláusula de rescisión como el Napoli quería Es oficial, Gremio de Brasil llegó a un acuerdo para fichar a Martin Bradway En los próximos días hará los exámenes médicos y firmará su contrato El Tottenham va rumbo a Japón y Corea para su gira de pretemporada Tendrá partidos contra el Wiesel Kobe, la K-League All-Stars y el Bayern Munich Este jueves será la presentación oficial de Hansi Flick como entrenador del Barcelona Antes de irse a la gira de pretemporada por Estados Unidos Este será el balón de la Premier League para la siguiente temporada ¿Les gusta? Amadou Onana llega del Everton al Aston Villa por 50 millones de euros Firmó por cinco temporadas Dice el periodista Mateo Moreto que el acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Girona por Artem Dovich está cerca Crack, se viene el juego de las estrellas este miércoles Que son los mejores de la MLS y los mejores de la Liga MX O sea, va a estar bueno ese partido Como sabemos, obviamente no va a estar Messi Y ahí vemos a Messi disfrutando de sus vacaciones Claro, con lo que tienen en el pie Ahí vimos las fotos que subió Antonella Que la están poniendo a gusto Sí, justo como dice Fer Y se andan como que asoleando, bronceando Y veo obviamente a Messi es muy blanquito Yo lo entiendo Lo entiendo porque también cuando me asoleo me pongo como camarón Y se ve justamente una foto donde está súper quemado Y ya se ve como una parte aquí bien rojísima Y pues así son las vacaciones Y justo Luis Suárez tampoco va a jugar Por los problemas que tuvo en el último partido O sea que ahí coincidió Porque de hecho se fueron de vacaciones Y ya estamos viendo ahí las fotos Las parejitas que la están pasando bien Y cracks, pues ya nos vamos Ya saben que más a ratito Hay un tercer video con más información Estén pendientes aquí en todas nuestras redes sociales Aquí al lado hay otro video para que lo vayan a checar Y pues Fer y yo nos vemos en el próximo video